Bueno, esta es una fotografía de Felipe Jacome, me interesa mucho porque va a permitir explorar lo que son este modelo interpretativo que nos ofrece hoy el historiador del arte Hans Belte. Pero entonces hoy vamos a trabajar esta unidad 2, el tema 3, estamos planteando el pensamiento ambiental contemporáneo y la naturaleza y el tema 3 es el cuerpo y la naturaleza o el cuerpo y la naturaleza. Estos van a ser los tres subtemas, el cuerpo como consumo, el cuerpo como naturaleza y la naturaleza como cuerpo y el cuerpo como medio de las imágenes. Bueno, Hans Belte es un historiador del arte alemán y esta propuesta que nos ofrece se encuentra en el libro Antropología de la Imagen. Belte ha publicado muchos, digamos, trabajos académicos relacionados con la historia del arte desde un punto de vista teórico y antropológico y con un especial enfoque hacia las imágenes y la relación que tienen o desempeñan las imágenes en los medios de comunicación y el arte contemporáneo. Pero aunque vamos a hablar de medios de comunicación y arte contemporáneo, esto no reduce, sino antes por el contrario amplía la mirada sobre una relación muy importante en este punto que es la relación entre cuerpo, medio e imagen. Estos van a ser los tres conceptos que vamos a trabajar hoy en mi exposición. Este, digamos, estos tres conceptos y desde la mirada antropológica que le da Hans Belte, nos plantea entonces que estudiemos el fenómeno de la globalización desde una perspectiva cultural y que miremos o tomemos una postura crítica ante las instituciones y el arte contemporáneo. El cuerpo es entonces el medio en el que se transporta una imagen. Esta va a ser la idea central, ¿sí? De nuevo les comento, vamos a trabajar tres conceptos, cuerpo, medio e imagen. Y aunque los separamos, ¿cierto? De una manera analítica, los fragmentamos para poder comprenderlos, es necesario tener muy claro que al igual que el concepto de ecosistema cultura, estos tres conceptos vendrían a ser más bien uno en la experiencia cotidiana, o sea, en la vida tangible, en la vida real, ¿sí? Bueno, voy a desarrollar dos premisas que me parecen importantes. La primera es que las imágenes no existen sin cuerpos, es decir, las imágenes no existen sin medios que los transporten. Y la segunda premisa es que existe una enajenación del cuerpo en tanto representa y transmite la imagen. Ya esta idea la vamos a, digamos, a expresar de una manera más detallada y descriptiva para su comprensión. Bueno, esta, digamos, este elemento de enajenación del cuerpo en tanto transmite o representa nos puede ofrecer una posibilidad para calificar la obra de arte en la medida que es totalizante, en la medida que es envolvente, impactante. Bueno, Hans Belding es un autor que siempre se está planteando la necesidad de tomar elementos de diferentes disciplinas. En este caso, en esta obra de antropología, de la antropología de la imagen, toma los elementos de la historia del arte y la antropología para introducir esas reflexiones acerca de los medios actuales y el papel de las imágenes en nuestro contexto global actual. Estoy insistiendo en estas ideas, ¿cierto? Hans Belding, entonces, nos va a sugerir que el cuerpo o el modelo del cuerpo es determinado por las culturas y nos anuncia también que podemos hallar los primeros atisbos de la imagen en los cultos dedicados a los muertos. En este sentido, la imagen para existir, o sea, la imagen del difunto para continuar existiendo necesita entonces transmutarse en un elemento imperecedero, que supere la condición mortal. Entonces, nos plantea los cultos antiguos como una praxis social de otorgarles en piedra o en barro un medio duradero que va a ser intercambiado por el cuerpo, que en descomposición, ¿cierto? Por el cuerpo del difunto. Entonces, hay una transmutación ahí de cuerpos en términos de abstracción si lo vemos como un proceso intelectual o en términos de ritual si lo vemos como un proceso de mistificación o místico o mágico. Bueno, entonces, precisamente la imagen guarda entonces una relación con lo mágico si se quiere por diferentes culturas y en términos de la experiencia que nos permite la imagen se convierte en una reserva de memoria. O sea, las imágenes, en la medida en que evocamos imágenes, evocamos recuerdos, ¿sí? Bueno. Entonces, las ideas hasta aquí son las imágenes, siempre implican un cuerpo. Es, digamos, lo más importante en este momento. Sean las imágenes de las ideas, sean las imágenes que suceden, suceden en nuestro cuerpo, recordamos en nuestro cuerpo, o sea, que nosotros somos un poco el vehículo a esos recuerdos. Si hablamos de una imagen literaria, entonces viene a través de un relato. Si hablamos de una imagen literaria, sabemos que viene a través de un escrito, a través de símbolos, a través de formas, ¿sí? Bueno, entonces con la definición de imagen, Hans Belty nos plantea que hay una tendencia en el comportamiento humano occidental a constituir monopolios de la definición. Podemos ver el caso del desarrollo confrontado a los diferentes tipos de desarrollo, el desarrollo como concepto. El caso del concepto urbanización, donde se impone la malla reticular y la urbanización espontánea, queda al margen, queda como lo otro. Lo vemos también en el campo del arte, como la pintura y las otras formas, formas de arte rituales o otras pinturas, ¿sí? Entonces, lo extraño aquí es que lo otro es el gran porcentaje existente, ¿sí? Lo plural es casi que el 99% y el 1% vendría a ser lo que se ha planteado en singular, la pintura, el desarrollo, la urbanización, la urbe, ¿sí? Y lo que quiero hacer pensar aquí es con la forma en que se divide la música, por ejemplo. El economista Daniel Mato nos plantea que la industria cultural, aunque nos ofrece una lista extendida como rock, salsa, vallenato, merengue, no sé, metal, punk, electrónica, reggae, un listado de música, que sin embargo se ha producido desde y para la industria, esos otros géneros que suelen integrar el folclore, que son denominadas también, por ejemplo, si lo buscan como músicas del mundo, realmente son el 99% de las músicas y esta lista que nos... Esta lista organizada, ¿cierto? Ya prefigurada o ordenada como oferta de la industria cultural realmente es el 1%. Lo que quiero dejar claro aquí es que hay una tendencia de definiciones monopolizadas donde lo otro siempre se escapa. Y bueno, con respecto al tema que nos interesa hoy, la imagen, se han construido conceptos que tienden entonces a ese monopolio de la definición. Entonces, se ha planteado tres puntos de vista desde la perspectiva de Hans Belting y una es la primera es que las imágenes han sido igualadas con el campo de lo visual y de esa manera entonces la imagen es todo lo que vemos y se olvida lo simbólico. En ese sentido, plantea no hay... Ese todo termina siendo un todo que generaliza y no nos explica bien qué sería entonces la imagen. La segunda crítica que él hace es Las imágenes planteadas de manera global y relacionadas con signos icónicos o sea, ligados por semejanza a una realidad que no es imagen que parece y que permanece por encima de la imagen. Esto vendría a ser como los grandes elementos de culturas extendidas de grandes poblaciones como la cultura, ¿cierto? Y se olvida entonces las diferentes formas de culturas y que no todas las culturas se establecen por esa expansión poblacional. Y el tercer concepto que pone en cuestión es que las imágenes desde el discurso del arte ignora las imágenes profanas. Entonces, ignora la capacidad de crear imágenes y la capacidad, digamos, de imagen, de construcción de imágenes que existen en el exterior de los museos. Los museos en este sentido entonces son tomados como nuevos templos. Entonces, para superar esta visión Hans Belting, y por eso lo introducimos también en el curso propone una imagen relacionada con un producto de la percepción y se manifiesta como resultado de la simbolización personal o colectiva. Eso vendría a ser una imagen para Hans Belting. Entonces, ya supera la discusión de los medios que ya vamos a hablar un poco de ella. Entonces, todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse como una imagen o transformarse en una imagen, ¿sí? Entonces, lo vinculamos un poco a esa experiencia de Katia Mandoki, ¿sí? Que quiere, que invita a pensar la percepción y la significación. Entonces, aquí estaríamos más en ese proceso de percepción y significación. Todos en cuanto percibimos y significamos tenemos la capacidad de crear imágenes y pueden ser colectivas o internas e individuales. Plantea Belting, vivimos como en imágenes y entendemos el mundo en imágenes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo percibido, significamos. Voy a citar aquí a la derecha este ciclo de supervivencia triádico que desarrollaba Katia Mandoki. En el indispensable exceso de la estética. Pero entonces, retomamos. De acuerdo a lo percibido, significamos y así conversamos con el mundo. Entonces, el mundo interior y exterior se nos presenta como lo significamos. Por eso, nuevamente, vivimos con imágenes y entendemos el mundo con imágenes. Entonces, hay una relación viva con la imagen y se extiende de igual forma a la producción física de imágenes que desarrollamos en el espacio social. Podríamos decir que se vincula con las imágenes mentales con una pregunta y una respuesta. O sea, casi que estaríamos preguntando qué es el entorno y la observación o la experiencia, la percepción nos estaría diciendo aquí estamos, esto se relaciona con esto en la medida en que ya lo hemos significado. Esta antropología de la imagen puede ser novedosa en la medida en que nos invita a pensar interdisciplinariamente y el ser humano, como ya lo hemos venido diciendo también y cursa las ideas de esta exposición, es que el ser humano deja de ser el amo de sus imágenes y es el lugar de las imágenes. Eso es algo fundamental. El ser humano deja de ser el amo de sus imágenes y es más bien el lugar de las imágenes. Aquí hubo un planteamiento que sería interesante desarrollar y cuestionarnos es Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros en la medida de la gestión de las imágenes? ¿Cómo creamos imágenes y cómo divulgamos imágenes? Imágenes que movilizamos en nuestro cuerpo. Bueno, quiero recalcar entonces en esto, el ser humano aquí en esta perspectiva no aparece como amo de sus imágenes sino como el lugar de las imágenes. El ser humano, hombres y mujeres viven las imágenes y las imágenes entonces toman posesión de nuestro cuerpo, del cuerpo. Es decir, estamos a disposición de imágenes que se autoengendran colectivamente y estamos en un juego constante de intento de dominio, intentamos dominar esas imágenes. Y aquí entonces nos preguntamos ¿qué es un hombre? ¿qué es una mujer? Sino significados específicamente culturales, ¿cierto? Respondernos, preguntarnos y respondernos ¿qué es un hombre? ¿qué es una mujer? Es algo que hemos ido significando a lo largo de nuestra vida y somos el lugar de las imágenes entonces desde niños, desde niñas, ¿cierto? Desde los juegos, desde los roles, vamos siendo esa imagen, o sea, nosotros encarnamos esa imagen de lo femenino y de lo masculino. Entonces esta mirada nos llama a cuestionar esa noción de ser humano y se cuestiona la unidireccionalidad y se llama la atención sobre ¿qué es lo característico del ser humano? para dar pues una una propuesta más abierta que es lo único que caracteriza al ser humano es el cambio ¿sí? O sea, el cambio es la única continuidad es lo único continuo que se puede encontrar en diferentes culturas el cambio es la única continuidad y eso se experimenta en las imágenes que reproducen los cuerpos en este sentido Hans Belty nos propone que el concepto de imagen nos invita a preguntarnos acerca de ¿qué somos? ¿qué somos como cultura? ¿cuáles son esas imágenes que nosotros movilizamos? aquí quiero reiterar que la creación entonces de imágenes sucede a través de la percepción sensorial y es a través entonces de la percepción que sucede la producción de imágenes interiores y esas imágenes interiores entonces solo podrán entenderse como medio como les digo estamos trabajando de manera fragmentada los conceptos pero para ir a ese entendimiento casi que unitario nuevamente entonces ya hablando de medio las imágenes que nos llegan del exterior y que solo pueden entenderse como imágenes o relacionarse con imágenes en su medio nos plantea la idea del medio como portador aquí el concepto de medio imagen como el mismo proceso de percepción y semiosis de ahí estesis y semiosis de percepción y significación vienen a ser un concepto en movimiento entonces Belting afirma que el concepto de imagen y de medio son como las dos caras de una moneda no se las puede separar pero están separadas para la mirada y significan cosas distintas igualmente así planteamos algo para la relación ecosistema cultura que implica un todo unido pero que necesitamos dividirlo para comprenderlo Hans Belting nos afirma entonces que animamos las imágenes como si vivieran o como si nos hablaran cuando las encontramos en sus cuerpos mediales o sea fragmentemos esta idea nosotros vemos una foto pero no vemos la fotografía es decir no vemos una estructura plástica o de fibra celular que contiene tinta y que simula la combinación de luces y sombras no vemos estructuras de madera por ejemplo como sillas mesas ¿cierto? vemos a nuestra familia vemos a mi abuela a mi tía vemos a mi tía que estuvo en embarazo vemos al niño que hoy está en el colegio entonces vemos una interacción social y él y nuevamente el medio parece que se nos ha perdido o sea la foto no es una estructura que observamos igualmente así interactuamos un poco con el entorno nosotros no vemos estructuras de madera como les decía nosotros vemos sillas vemos mesas vemos escaleras o no vemos granito triturado y horneado por ejemplo vemos baldosas azulejos vemos cerámica si vemos un poco el performance y casi que actuamos de manera muy mágica y nos creemos inmediatamente ese performance entonces vemos los cuerpos mediales que nos hablan y la percepción de imágenes entonces es un acto de animación es una acción simbólica que se practica de manera muy distinta en diferentes culturas aquí la apertura a pensar cómo lo hacen diferentes culturas y de acuerdo bueno en nuestro caso también de acuerdo a las diferentes técnicas que se usan en las imágenes contemporáneas entonces esto nos invita a entender que aún por muy racionales animamos las cosas actuamos desde lo que definimos en símbolos bueno esto ojalá nos permita comprender y tratar de sentir entonces sobre todo sentir o cuestionarnos cómo sienten otras culturas cuando observan algo me gustaría que pensaran ejemplos en este sentido qué sentimos cuando experimentamos una imagen y cómo nos separamos de ese cuerpo de la imagen entonces el concepto medio adquiere su significado cuando toma la palabra en el contexto de la imagen en el cuerpo y el medio entonces es ese enlace perdido o sea para aclarar esa idea de enlace perdido el medio como enlace perdido es algo que dejamos de percibir por ejemplo algo que tengo a la mano un almanaque el almanaque no lo vemos como una compilación de papeles ¿cierto? está rayado no decimos tengo unos papeles engrapados sino que sabemos que tenemos un almanaque que tiene un valor simbólico y ese valor simbólico caduca entonces nos coloca ante la posibilidad de percibir las imágenes de tal modo que no las confundimos ni con los cuerpos reales ni con las meras cosas aquí parece entonces que sucede un proceso místico que nos hace ver un almanaque donde solo hay hojas y ganchos y alguna tinta ¿cierto? ok con respecto a la idea de cuerpo al concepto de cuerpo la distinción entre imagen y medio entonces nos aproxima a esa conciencia del cuerpo aquí para tener esa mirada global se invita a que reflexionemos un poco que las imágenes del recuerdo y de la fantasía surgen en el propio cuerpo en nuestro cuerpo o sea nuestro cuerpo es el primer medio portador viviente entonces esta experiencia nos invita a retomar la memoria como un archivo de imágenes del propio cuerpo y el recuerdo como producción de imágenes propias del cuerpo esto me parece muy interesante porque ya nos fijamos sobre nosotros mismos ¿sí? nosotros somos el lugar de las imágenes nosotros recordamos rememoramos y también le damos un sentido específico a esas imágenes quizá también así es que existe la posibilidad de resistencia o la neurosis ¿cierto? la enfermedad social colectiva bueno cuando las imágenes son sujetas a prohibición a prohibición material o sea que se prohíbe su difusión Belty nos dice lo que se está haciendo es proteger las imágenes internas del espectador de las que se suponen que son falsas imágenes esto nos da una mirada muy amplia lo podemos ver de una manera histórica o podemos tomar una situación de caso sería muy interesante que esta parte la tomemos pensemos el contexto político actual cuáles son esas imágenes que se nos ofrecen y cuáles son las que se nos ocultan ¿cierto? bueno ahí ahora es ya que vamos desarrollando todas las ideas hay una doble relación corporal del medio en el medio de las imágenes entonces encontramos una doble relación la primera la analogía con el cuerpo surge con un primer sentido a partir de que concebimos los medios portadores como cuerpos simbólicos o virtuales de las imágenes o sea el cuerpo en el cuerpo sucede las imágenes y parece que el cuerpo y el medio se enajenan desaparecen y solo existiera la imagen y la segunda relación corporal es que los medios circunscriben y transforman nuestra percepción corporal dirigen nuestra experiencia del cuerpo mediante el acto de la observación en la medida en que ejercitamos la propia percepción del cuerpo y nos dice la propia percepción del cuerpo y su enajenación la enajenación aquí entendía como ceder como dejar ir como perder o sea nosotros vemos la belleza nosotros no decimos vemos un hombre o una mujer que se están presentados de una manera en que seduce si nosotros decimos una persona bella inmediatamente lo que se transmite es la imagen no estamos pensando el cuerpo y hay una enajenación entonces del cuerpo parece que no existiera sino que se encarnara inmediatamente la imagen y aquí también entonces hay un cierto rango de locura en ese acto en ese acto de enajenación si hay como una pérdida de juicio quizá lo que es un poco los encuentros que yo veo en términos de imagen con la perspectiva de marx por la perspectiva de katia mandoqui con la perspectiva de augusto ángel maya y aquí con la de hans belding veo un encuentro en términos de poder entender cuáles son los medios si entendemos cuál es el medio y la relación entre la unicidad la relación unitaria también entre cuerpo medio imagen comprendemos que son también formaciones culturales pero lo que sucede en la cotidianidad es una descorporización se convierte esta descorporización en una experiencia corporal creo que bueno la invitación también de hans belting es pensar al ser humano como lugar de las imágenes y no digamos que no para dominarlas sino también para poder usarlas y así jugar como con esa mimesis con el entorno bueno muy buenos días a todos la idea es complementar la la exposición que acaba de hacer el profe Alejandro el tema del cuerpo supremamente extenso porque porque eso es transversal a todas las disciplinas entonces para hablar de cuerpo necesitamos por ejemplo en el arte es indispensable en el arte en la filosofía también porque nos permite pensar el cuerpo también desde la filosofía desde la biología desde todas las disciplinas pues que que conviven en nuestras sociedades por este motivo yo traté de hacer una reflexión de pronto que lograra un poquito sintetizar las visiones que nosotros hemos tenido sobre sobre el cuerpo generalmente nosotros hemos visto que esos cuerpos primero que todo voy a mencionar a un filósofo que es muy interesante que es latinoamericano que se llama Jean-Luc Nancy lo que dice es que desde el principio pues se nos ha marcado diferencias entre el hombre blanco y otro tipo de cuerpos el cuerpo blanco sería uno y los otros diferentes los negros los afrodescendientes serían como los otros entonces los otros que son digamos que tienen marcas en sus cuerpos que son cincelados aparecen siempre como cuerpos extraños y siempre del lado del cuerpo blanco siempre aparece como si fuera un cuerpo perfecto un cuerpo pues sin marcas un cuerpo sin ninguna cortadura sin ninguna inscripción entonces desde aquí digamos que también se marca una gran diferencia que empieza a mostrarnos cómo se empieza a generar cierto tipo de dominación que se va a tener sobre 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 el cuerpo y principalmente de los cuerpos blancos hacia pues el resto de cuerpos que son los que combinen con nosotros nosotros hemos sido reiterativos en este en este concepto que está apareciendo en la diapositiva porque digamos en todos los estudios de todas las disciplinas siempre se habla de esta separación y es importante digamos recalcar en esta idea porque necesitamos conocer por qué estamos separando el cuerpo del espíritu entonces separamos el cuerpo del espíritu separamos de esta misma manera como los hemos dicho de las otras clases como separamos el hombre de la naturaleza esas dualidades digamos son las que permiten de alguna manera que el cuerpo no sea comprendido entonces yo vuelvo otra vez sobre todo para que entendamos qué implicaciones tiene sobre el cuerpo en la diapositiva ustedes ven el libro de Fedón el libro de Fedón es un libro que escribe Platón y ahí digamos describe una conversación que tiene Sócrates con sus amigos esto es en un momento antes de que él fuera a ser ejecutado cuál es digamos el tema principal que trabajan ahí es principalmente hablar sobre la inmortalidad del alma lo que Sócrates trata de probar y lo que justificaría su tranquilidad entre la proximidad de la muerte ¿por qué? porque la proximidad de la muerte implica que ese cuerpo que él tiene pues ya dejaría de funcionar la muerte sólo tiene el significado de la separación de un cuerpo envejecido del que el filósofo será liberado nos dice en este caso Sócrates y aquí es donde se empieza a marcar ya definitivamente esa separación que va a existir entre lo espiritual y el cuerpo ¿cuál es la conclusión que él llega? él dice este cuerpo pues envejecido ya prácticamente ya simplemente pues ese es el cuerpo que perece que ya no tiene ninguna importancia lo que va a importar realmente es ese espíritu que va a salir del cuerpo justamente digamos en estos diálogos y en estas percepciones se instala en nuestras percepciones cotidianas la idea de ese dualismo el dualismo que cree que el alma está por un lado y que el cuerpo está por otro ¿sí? entonces digamos es que se establece una concepción de que lo espiritual lo racional siempre van a estar dominando ese cuerpo que sería simplemente el recipiente ese recipiente que simplemente pues su única función es es simplemente envejecer y perecer esa digamos es una concepción que incluso se tiene mucho y que hemos recalcado por parte de la visión de cuerpo naturaleza que también tiene esas implicaciones cuando la naturaleza es convertida ese cuerpo natural también se reduce prácticamente a materia que va a desaparecer pero pues no se le da la importancia que se tenía por eso digamos estos temas ambientales o estos temas de la naturaleza pues se trataron de manera de manera muy digamos dispersa pero pues no se habla ya de esta unión de estas relaciones entre ecosistema y cultura como ya más adelante pues lo vienen a tomar nuestros digamos filósofos y pensadores ambientales yo voy a hacer un recorrido que va a ser muy breve a nivel histórico pero si es importante hacerlo en la diapositiva ustedes ven ya digamos una reflexión ya hecha desde la anatomía ¿sí? desde la primera opción cuando ya separamos el cuerpo del espíritu el cuerpo simplemente viene a ser como aquello que está muerto incluso si uno se remite a los diccionarios incluso hay un diccionario que es como de 1700 que nos dice que el cuerpo es una entidad separada del hombre en cuanto expresa solo su materialidad en cuanto es lo que se puede tocar y lo que se llama también el cadáver entonces muchas veces este significado de cuerpo que viene de corpus significa lo muerto y digamos ese tipo de términos se han ido quedando a lo largo de pues de todo este transcurso de la historia en las diapositivas vemos ya más o menos finalizando lo que es la edad media acordémonos que primero pues antes de que de que se hablara ya de la parte científica como tal estamos en un contexto de la edad media donde la edad media pues prácticamente hubo digamos este predominio de lo espiritual incluso pues aquí hubo una gran cantidad de torturas ustedes saben que las máquinas que se diseñaron para las torturas en la edad media pues fueron precisamente para para las torturas del cuerpo el cuerpo era el que tenía que tener el sufrimiento y de esta manera se tenía la idea de que era una liberación ya pasando digamos a finales más o menos de la edad media viene un concepto muy diferente que es como lo orgánico el organicismo que es lo que trata de hacer esta digamos esta corriente esta corriente dice encuentra digamos su centro en lo que es la anatomía sus primeros indicios digamos de la anatomía que se hacía ustedes ven en la diapositiva se empieza a diseccionar averiguar que es lo que el cuerpo tiene porque esa es la intención digamos de conocer como se conoce si usted va y lo abre cierto y empieza a hacer las disecciones para ver qué es lo que una persona tiene en su interior hay una hay un una de las personas que más digamos trabajó en este tipo de disecciones se llama Andreas Bessalio que es el que aparece pues en todas las gráficas todos los dibujos que aparecen ahí en las diapositivas son de Andreas Bessalio quién es él digamos él lo que hace es hacer un tratado cierto de casi 700 páginas con 300 grabados buscando pues encontrar cada detalle de lo que tenía de lo que tenía el cuerpo por dentro aquí se instala una separación entre el cuerpo y el hombre ¿por qué? porque el cuerpo ya pierde totalmente su significado espiritual su significado sagrado no espiritual sagrado digamos que por ejemplo tenían las comunidades ancestrales u otras comunidades digamos los egipcios cuando tenían sus muertos ustedes saben que les llevaban cosas para que en el más allá o donde fueran ellos pudieran seguir comiendo incluso pues enterraban a sus sirvientes eso es un tipo digamos de visión que se tiene con el cuerpo y con la muerte en este caso digamos lo que se hace en esta relación que es sagrada ya el cuerpo ni siquiera tiene esa sagralidad sino que se les digamos es desechada y este simplemente queda en esa relación hombre-cuerpo donde el hombre simplemente digamos el cuerpo se va a convertir en ese espacio que es necesario para uno tener y poder buscar entonces esto para que se hacía principalmente para el acto de profanación de los cadáveres entonces si yo le quito lo sagrado que es lo que me va a permitir pues que yo pueda manipular tranquilamente este tipo de cuerpos y ya prácticamente dice que quedan exhibidos esos cuerpos en los teatros anatómicos y a la concepción del cuerpo como un mero resto incluso pues nosotros ahora vemos a nivel artístico que también ya hay cuerpos que están digamos que son reales y que se muestran pues para de alguna manera ya simplemente se van convirtiendo como en objetos cierto que se puede mostrar ya sin ninguna sin ninguna sacralidad ahí hay una cita la cita es de Mandresi él nos dice bueno en este sentido digamos ya el cuerpo es atravesado por cuadrículas de lectura que van superponiéndose a medida que se acumulan al filo del tiempo planos espacios direcciones secuencias cosas que observar la anotonía dibuja a su objeto primero regulando a su descripción bajo la trayectoria de escalpelo y después añadiendo el orden de su composición que marca un alejamiento del texto respecto a la acción del diseccionador entonces prácticamente la idea cuál es la idea es simplemente conocer por medio de digamos la separación aquí es donde viene como el pensamiento totalmente cientificista que cree que si puede descubrirlo todo simplemente con observaciones entonces en este caso por ejemplo en educación sobre todo en biología que uno pensaría que la biología es una de las ciencias que digamos que toma en cuenta esa relación de ecosistema cultura o por lo menos pues hay un respeto más digno con la naturaleza hay muchas instituciones que no lo hacen entonces por ejemplo para conocer una cantidad digamos de anfibios lo que hacen los biólogos es ir digamos esa palabra no me gusta mucho pero la voy a decir intervienen pues digamos en su proceso natural y prácticamente pues estos animales muchas veces son torturados lo mismo pasa en el conocimiento digamos de biología antes no sé si todavía eso lo lo hagan para conocer por ejemplo en biología hacían prácticas donde se tenía que abrir a los animales para poderlos conocer entonces llevaban diferentes clases y tipos para que abriéndolos vieran cómo tiene los órganos qué es lo que tiene cuando pues en realidad el cuerpo no es una cosa esta es la objetivación total que se tiene del cuerpo digamos de esta manera en esa polaridad en que se queda ¿cierto? o sea aquí es donde se tiene claro cómo el sujeto o sea el sujeto se diferencia del objeto cómo el espíritu también es alejado del cuerpo entonces el cuerpo de alguna manera dice queda relegado del resto pero entonces este resto sigue siendo vamos a ver cómo ahora estos restos siguen siendo útiles incluso para para las fuentes de poder ¿no? vamos a continuar con otra diapositiva ya digamos a través del paso de la historia como les dije yo iba a ser muy breve con esto porque pues el tema es grandísimo viene ya una concepción del hombre máquina el hombre máquina que después eso viene digamos de toda la corriente que se da social de pensar que el mundo tiene como esa semejanza o esa similitud a una máquina esto es toda una propuesta teórica que se realiza prácticamente en el siglo XVI entonces ¿qué viene a ser el cuerpo en este sentido? el cuerpo simplemente viene a ser una máquina o un objeto más del cual dispone y del cual digamos se puede engranar en esa gran máquina ahí no le puse la referencia pero si ese es de tiempos modernos que también pues que yo creo que muchos de ustedes lo conocen que eso es una obra de Charles Chaplin donde muestra prácticamente pues cómo es ese cuerpo vuelto máquina un cuerpo que se desecha totalmente como de lo sensible y se convierte en una herramienta más de producción este se convierte también pues en en un engranaje en este engranaje digamos también político va a establecerse en toda esa en la revolución industrial donde prácticamente las fábricas digamos son las que mueven en la economía y el hombre pues digamos en este en ese en ese mundo va simplemente a hacer ese engranaje ¿para qué? para que pues se instale todo este poder económico y por eso digamos en la parte política también es muy importante ¿por qué? porque aquí ya es la reducción total del hombre como miles de obreros de niños de mujeres se esclavizaron de alguna manera en estas fábricas donde tenía jornadas de trabajo grandes con sueldos de miserias pues prácticamente para sostener el modelo económico en el que en ese momento pues estaba instalando ya para tener el consolidarse el modelo económico capitalista hay una esta digamos herencia que se tiene también de la de la de la de la separación entre sujeto y objeto o entre el cuerpo y el espíritu pues también se ve presente acá el cuerpo es simplemente un objeto más del cual se dispone además de esto el cuerpo digamos lo que más se sobresale es la razón que es la que tiene que estar por encima de lo corporal entonces se aleja el cuerpo el cuerpo no tiene la capacidad de conocimiento en estos contextos el cuerpo no conoce es totalmente digamos excluido de estas interpretaciones este cuerpo digamos que tiene la capacidad de conocerse con los otros cuerpos digamos que de alguna manera se aísla entonces ese mismo cuerpo ni siquiera tiene la condición de conversar con ese otro que está al lado con esa otra persona que convive digamos esta va a ser una de las luchas de aquí en adelante para ver cómo esos cuerpos se pueden digamos entretejer para conformar incluso esos grandes cuerpos sociales que se requieren incluso para los problemas que nosotros tenemos actuales el cuerpo se somete también pues a un ordenamiento analítico que significa esto ese ordenamiento analítico viene digamos con las posturas que ya vamos a hablar ahora de de Michel Foucault que ya se lo condiciona ese cuerpo a una disciplinariedad si esta disciplinariedad digamos tiene que ver mucho pues con ya con la evolución también de los siglos XVII y XVIII y mucho más pues en la modernidad cómo se establece y cómo ya ese cuerpo ya no solamente es el engranaje de la máquina como lo vemos acá sino que ya se convierte en un objeto de dominación digamos aquí ya viene el concepto de cuerpos dóciles que lo trabaja Michel Foucault que es eso de cuerpos dóciles son esos cuerpos digamos que que están dominados entonces ahí hay un ejemplo que nos pone Michel Foucault dice ahí es una no le puse tampoco el nombre esta es una fotografía del ejército de Corea del Norte y pues sino no necesariamente tiene que ser de Corea del Norte sino de cualquier ejército para mostrar cómo se da esa disciplinarización dice el soldado se ha convertido en algo que se fabrica de una pasta informe de un cuerpo inepto se ha hecho la máquina que se necesitaba se ha corregido las posturas lentamente una coacción calculada recorre cada parte de su cuerpo lo domina pliega el conjunto lo vuelve perpetuamente disponible entonces de esta manera pues lo que lo que lo que se trata de decir es como el cuerpo de alguna manera también es dominado totalmente aquí digamos en este tipo de instituciones no no se puede hacer nada diferente de lo que no de lo que está estipulado dentro del ejército entonces digamos los horarios incluso de comida los horarios en que se tienen que levantar los horarios en que pueden hablar los horarios aparte de los horarios y de las cosas pues también el cuerpo en sí mismo que tiene que demostrar cierto superioridad y aparte de eso pues todas las cosas que implican orden entonces tienen que estar las posturas las posturas del cuerpo en este en este sentido el cuerpo se somete a una eficacia productiva todos estos cuerpos también están institucionalizados y no me voy tampoco a desplegar mucho a lo que dice el chef pero sí digamos los cuerpos principalmente que están uniformizados de alguna manera entonces este tipo de organización incluso sea una crítica fuerte que le hace por ejemplo a las a las a las escuelas a las universidades en el momento en que por ejemplo se dispone los pupitres que siempre tienen un orden el orden donde el profesor está al frente digamos muchas veces hay unas escalas porque para sentir que el profesor es el que domina y los estudiantes están siempre en una posición inferior y aparte de eso digamos la disposición de los pupitres que de alguna manera son uniformes entonces pues una de las cosas para la disposición del cuerpo también es interesante el romper con este tipo digamos de normalizaciones que se han dado bueno en este sentido pues lo de la lo de la disciplinarización nosotros digamos lo vemos comúnmente lo vemos en todas partes esto de alguna manera se convirtió en digamos indispensable para todas las instituciones incluso las carcelarias para los hospitales digamos en los hospitales pues también hay una crítica fuerte donde el cuerpo se convierte también en mercancía donde el cuerpo no no está digamos dentro de las prioridades como cuerpo viviente cuerpo sintiente sino que se reduce simplemente a a un costo beneficio que las empresas y estas empresas van a tener entonces bueno vamos a dar paso a la digamos a lo que también vemos ahora que ya es el cuerpo convertido totalmente en consumo entonces ya desde mediados del siglo más o menos 20 se da empieza con las fábricas claro que sí pero digamos ya el sentido total como del consumismo como tal ya ven en toda la modernidad a partir del siglo 20 entonces que es primero pues el culto a lo bello cierto a la manía por la salud no a la salud por beneficio sino también la salud también se ha convertido en mercancía se tiene un culto al cuerpo perfecto al cuerpo delgado al cuerpo bello a los jóvenes a todo lo que sea sano hay una obsesión con tener una salud y ahora un bienestar todo lo que tiene que ver pues este culto digamos que sobrepasa ya los límites a su aspecto el culto al cuerpo al cuerpo al aspecto de lo bello esto digamos refleja también toda la institucionalidad que se tiene con respecto a la lógica consumista una ideología obviamente que tiene un contexto general del modelo que es el que nos está repitiendo continuamente esto que es lo que nos dice principalmente la idea de este cuerpo como consumo en este sentido el cuerpo se convierte en una realidad plástica en algo que se puede modificar en algo externo en algo que digamos constituye una identidad para una identidad para proyectos pero no necesariamente para proyectos colectivos digamos esto tiene que ver mucho también con la tecnología que hemos tenido ya y que ha aumentado pues drásticamente entonces los medios tecnológicos y los científicos en todos los aspectos por ejemplo la ingeniería genética en la ingeniería genética digamos disponemos de esos cuerpos incluso de esos en el plano ya de la biotecnología donde ya hay una manipulación impresionante con lo que es el cuerpo natural entonces disponemos digamos de los animales para poder hacer una gran cantidad de cosas cosméticos todo lo que tiene que ver con industria entonces ese cuerpo es reducido en digamos en la cirugía plástica en todo lo que es farmacia en todo lo que ya son los deportes bueno en infinidad pues digamos de círculos que lo que hacen es convertir digamos lo cambian tratan de cambiar digamos este cuerpo hacia un propósito digamos individual hay también digamos que este sí tocaría trabajarlo un poco más que me parece muy importante también es ya como la realidad virtual como la realidad virtual también digamos nos pone a pensar en qué plano también está el cuerpo cuando el cuerpo va a tener sensaciones y necesidad de estar en ese sitio específico donde digamos donde se está por ejemplo ya hay cámaras o sea ya que simulan por ejemplo que uno está en una en una digamos en digamos en una montaña rusa por ejemplo no tengo necesidad de ir a la montaña rusa porque hay una una realidad simulada que me está mostrando que yo estoy ahí entonces el cuerpo no está ahí pero pero en la imaginación sí lo está entonces una cosa pues que también es importante reflexionarla porque eso digamos va a ser este mundo virtualizado más desde las tecnologías mucho más desde donde nos está donde nos encontramos donde estos dispositivos tecnológicos también son unos medios que nos condicionan y condicionan el cuerpo ahí en la en la diapositiva hay una muestra digamos primero de lo que hace el arte ahí en ese caso hay un artista que se llama Lucian Freud él lo que hace es en sus pinturas muestra digamos un rostro con sus arrugas un rostro que no es perfecto porque dicen que eso supuestamente es la la función del arte representar digamos los cuerpos pero con una intención esa intención tiene que ser crítica y también tiene que ser una crítica ética desde la interpretación de los acontecimientos que tienen que ver todo con respecto a la existencia que tiene el hombre y no solamente la del hombre sino pues yo diría que se puede generalizar a todos los aspectos de la relación del hombre con los ecosistemas sin embargo digamos en contraposición a esta obra a los artistas que pueden mostrar en sus obras a gente enferma a gente anciana a gente que no necesariamente tiene esos digamos esos rasgos característicos que lo limitan ahora y por eso el arte también es muy expresivo y es muy libre en contraposición tenemos una publicidad de Vennet entonces en ese tipo ya de publicidad ahí ya es donde se muestra como el cuerpo se convierte en un producto el producto también digamos no solamente está en los comerciales sino también que se da en los personajes por ejemplo los futbolistas su cuerpo ya es un instrumento es un objeto es un objeto que simplemente se comercializa entonces digamos ahí es donde va también impreso digamos todo ese contenido esa 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 dualidad por eso el cuerpo reducido totalmente a objeto y a mercancía entonces en cuanto a la publicidad pues obviamente no le van a interesar en ningún momento las representaciones ni éticas ni críticas que se puedan hacer sobre el cuerpo lo único que les interesa es construir modelos sociales que permitan insertarse inmediatamente a digamos a este consumo de bienes que promueve pues la ganancia económica y que está definida en todo el modelo en que nosotros estamos la publicidad prácticamente pues ha nacido desde desde la segunda guerra mundial donde se empezó pues como a digamos a producir en masa y más de una manera más continua él siempre se ha dado pues ese modelo de belleza corporal único que tiene que ser para ellos y para ellas o sea es un modelo que ellos ya establecieron y todos tienen que tener parte o tienen que ser parte a ese modelo entonces pues el cuerpo no tiene la digamos la libertad de poder ser lo que uno quiere sino que tiene que condicionarse digamos a estas a estos mandamientos que lo que se propone lo mismo pues la digamos esa proliferación también de los gimnasios cierto de lo de lo fit de de cómo el cuerpo se reduce también a a este tipo de cosas que se terminan siendo mercancía así así digan que se cuiden demasiado y que comen fit y que vayan todos los días al gimnasio también se convierte en un en un objeto entonces bueno digamos en contraposición a todo eso hay digamos una una cosa importantísima que es es todo aquello que se sale digamos de estos contextos entonces aparte de que de que digamos estos contextos mantienen ese alejamiento esas separaciones existe dentro de las culturas populares digamos otras historias y ahí es donde digamos nos debería también enfocar la mirada como en esas historias distintas es donde aparecen otras reflexiones importantes sobre el cuerpo digamos nosotros ya hemos dado algunos indicios de esto con la relación entre el cuerpo entre el cuerpo y la naturaleza por ejemplo como conviven las comunidades con la naturaleza y como sienten su cuerpo porque ellos no separan el cuerpo en ningún momento este tipo de digamos incluso al nivel político también porque los cuerpos sociales también son cuerpos que están resistiendo a otro tipo de dominaciones que incluso ya tendría que digamos irían en contravía de esos cuerpos disciplinados ya no son disciplinados serían cuerpos en los movimientos de masas sociales que también quieren digamos cambios y que también proponen otras cosas distintas y también hay propuestas también desde la filosofía con la propuesta por ejemplo del sentipensar entonces ya también ahí diluyo ya yo estoy sintiendo y mi cuerpo también es sintiente pero también puedo pensar no es digamos que excluya lo uno de lo otro sino que tiene que convivir los dos pero sin exclusiones ¡Gracias!